saludos amigos bienvenidos a este vídeo en el que os voy a presentar una idea de repertorio interesantísima para jugar con las piezas negras frente a la salida de peón rey me acompañáis vamos a verlo es el curso que en chess cool estamos ofreciendo sobre el dragón hiper acelerado en qué consiste esta variante de la defensa siciliana el dragón hiper acelerado bueno como bien sabéis la respuesta más habitual contra e4 c5 es caballo f3 y aquí nosotros con negras vamos a jugar g6 esta jugada respecto a caballo c6 que es la otra forma de entrar en el dragón acelerado tiene la ventaja de que no permitimos el ataque rosolimo muy peligroso al perfil b5 de esta forma con 2g6 sorprendemos al rival puesto que no es la jugada más habitual ni de lejos antes de g6 las blancas tienen que estudiar d6 e6 caballo c6 y sin embargo con 2g6 la mayor parte de las veces vamos a acabar jugando 2d4 perdón enfrentándonos a 3d4 por supuesto en el curso vamos a explorar otras opciones de blancas que básicamente la única que realmente representa algo interesantes c3 pero bueno después de d4 y la captura también vamos a tener que prestar atención a dama d4 aunque no se considera hoy en día demasiado peligrosa la otra jugada natural es caballo por que es la que más nos van a hacer y después de alfri g7 aquí el blanco tiene dos posibilidades que llevan a posiciones totalmente distintas la normal caballo c3 y la podríamos decir estrategia el ataque marozzi con la jugada c4 ahora veremos básicamente cuál es la idea de las negras frente a cada una de estas opciones se considera que contra el dragón acelerado lo más fuerte en teoría entre comillas es el ataque marozzi por qué porque la jugada caballo c3 como el peón negro está en d7 no hemos jugado todavía d6 ahora veremos que esto ofrece a las negras opciones adicionales muy interesantes para evitar los esquemas más fuertes de las blancas concretamente el negro juega caballo c6 alfil e3 sacamos el otro caballo y si el blanco insiste en jugar el ataque yugoslavo que empieza con f3 y las variantes famosas de dama d2 enroque largo y alfil c4 para h4 h5 g4 y dar jaque mate pues se va a encontrar con que después de enroque no es tan fácil llegar a las posiciones ideales del ataque yugoslavo fundamentalmente porque en caso de dama d2 las negras tienen la ruptura de 5 con un tiempo de más porque no hemos jugado d6 esta posición es teórica con el rey blanco ya en el enroque largo imagínate teórica y razonable para negras por tanto con el rey negro en e1 es posible incluso que las negras jueguen a sacar ventaja el intento más habitual es alfil c4 controlando la ruptura de 5 pero aquí las negras no juegan d6 sino que se lanzan a una variante táctica muy buena con dama b6 atacan en b2 y después el golpe caballo por e4 hay mucha complicación táctica pero la posición es buena favorable a las negras la mayor parte de las veces y en el curso vas a aprender con todo detalle de cómo manejarte en estas variantes lo cierto es que claro el blanco después de cabeza 3 cabeza 6 alfil e3 no tiene la opción de jugar la el ataque yugoslavo y se tiene que conformar con otras líneas que veremos en el curso alfil c4 alfil e2 o h3 que son menos peligrosas para las negras vamos a prestar entonces atención al ataque marocci que recomienda este curso contra el marocci bueno verás la variante esta que os voy a enseñar tiene para las negras varias ventajas la primera es que es fácil de aprender se trabaja con esquemas y luego aparte metes como 15 jugadas de libro incluso si te estás enfrentando a jugadores muy fuertes puedes confiar plenamente en tu repertorio es muy sólido el blanco en caso de que logre ventaja va a ser una ventaja muy pequeña y en la mayoría de variantes del libro del curso ni siquiera permitimos eso jugamos de forma muy activa con planes muy claros es una línea muy estratégica por tanto el jugador que ha trabajado los planes en casa tiene una ventaja considerable sobre aquel que está tratando de resolver sobre el tablero cuestiones bastante complejas veamos por ejemplo esta variante que os he preparado el juego es bastante forzado en las líneas principales las blancas no tienen muchas podemos podríamos decir alternativas a la forma en que están desarrollando y eso es también lo bueno no que no no hay mucho que preocuparse realmente no hay algunas celadas además no si el torre c1 que se contesta con cae por d4 al fil h6 bueno en el curso lo veréis aquí vamos a centrarnos en la mejor jugada del blanco que es dama d2 y vamos a jugar este esquema en el que cambiamos una pieza y rápidamente montamos una estrategia de casillas negras observad la posición hemos cambiado una pieza con lo cual la ventaja de espacio que tiene el blanco en el maroczi ya no tiene tanto valor al haber cambiado una pieza de hecho intentaremos pronto cambiar una segunda pieza y por otra parte el blanco tiene que ir con cuidado estratégicamente porque tiene todos sus peones centrales en casilla blanca este también va a acabar muchas veces en p3 y por tanto su alfil puede llegar a ser un alfil malo tiene que ir con cuidado y esa va a ser una de las ideas estratégicas que vamos a trabajar con negras intentar llegar a finales donde podamos penetrar por las casillas negras y lograr ventaja aquí de hecho contra p3 hacemos caballo de 7 y aquí sobre todo en el podemos decir entre jugadores amateur te vas a encontrar oponentes que te cambian en g7 porque no comprenden la importancia de su alfil es el único la única pieza menor que controla casillas negras el objetivo es paradójico porque el objetivo de las blancas muchas veces es cambiar el alfil del dragón que protege al rey y sin embargo esta es una de las posiciones donde ese cambio favorecería el juego negro lo haría muy fácil la única jugada que pone problemas es alfil e3 en el curso por supuesto estudiaremos las alternativas alfil g7 y ahora el negro continúa colocándose bien en el centro y una jugada muy importante que va a ser la base de nuestro repertorio antiguamente se jugaba torre a c1 la teoría moderna ha descubierto que es mejor poner la torre en b1 donde apoya el avance a 3b4 eventualmente verdad por supuesto también estudiaremos en el curso la otra jugada natural que es torre a c1 vamos a centrarnos en torre a b1 que es la más teórica con gran diferencia y aquí la podríamos decir la propuesta de los autores es continuar con alfil e5 es una jugada provocativa que provoca al oponente a jugar f4 que sería mala puesto que quedaría el peón e4 en el aire y el alfil se sitúa en e5 con una idea que veremos pronto poder jugar e6 defendiendo el punto d6 ahora las negras en algunas ocasiones van a tener posibilidad de sacar la dama bien sea por f6 o por h4 después de la jugada de 6 d6 ha quedado muy débil esto es verdad pero no es fácil aprovechar esa debilidad puesto que el alfil en e5 defiende muy bien y la jugada más practicada he visto en la base de datos de liches aquí en el curso se analiza esta posición de forma súper exhaustiva es una posición clave en el desarrollo de la teoría del marocci y en el curso vais a tener realmente un arsenal de ideas para enfrentar estamos en la jugada 16 vamos a profundizar en ocasiones incluso hasta finales vais a ser auténticos expertos en el manejo de esta posición el blanco muchas veces como digo el liches juega alfil d4 para cambiar y bueno si el negro cambia el blanco toma y de pronto d6 es muy débil ese cambio que antes era bueno para las negras una vez que hemos movido el peón a e6 ya no es tan bueno y sin embargo aquí vamos a jugar dama e7 y aquí se da una particularidad muchas veces nuestro oponente si no es un jugador fuerte no va a saber qué hacer y la captura en e5 nos deja una posición súper bonita de jugar aquí como no es pavile le jugamos torre d8 y podemos ya pronto quedar con ventaja los peones doblados pueden llegar a ser una ventaja y el alfil malo puede ser un lastre gravísimo para las blancas en muchos medio juego y finales bueno la jugada más fuerte es alfil f1 y nosotros aquí vamos a continuar con torre a d8 en otras variantes jugamos un plan a base de f5 pero aquí vamos a jugar más tranquilos porque ya tenemos el cambio a la vista en d4 en e5 y no nos conviene debilitarnos con f5 en ese caso el centro está hay mucha tensión en el centro no procede de un ataque en el ala y aquí bueno hay varias ideas en el curso abordamos todas a tres por ejemplo pero vamos a ver qué pasa con caballo e2 que sería una de las más importantes si no me equivoco esto es una partida de shavchenko contra karyakin dos jugadores bastante fuertes empleando esta esta línea del dragón hacer el hiper acelerado y llegando a esta posición después de 19 caballo e2 en aquella partida de karyakin si no me equivoco el a ver un momento que se me ha movido un poquito esto aquí si decía que en aquella partida si no me equivoco después de caballo e2 karyakin jugó dama h4 que fue mala permitió el cambio en e5 y la captura en a5 él pensó que tenía compensación con caballo d3 atacando casillas negras pero lo cierto es que después de caballo g3 el ataque no fue suficiente las blancas quedaron con clara ventaja en este curso ofrecemos una novedad como siempre los cursos de chess cool nunca te dejamos a los pies de los caballos siempre estamos proponiendo novedades ideas originales recursos para sacar adelante las posiciones que te recomendamos jugar y en este caso la novedad es muy sencilla simplemente después de caballo 2 vamos a tomar en d4 jugamos dama c7 para proteger el peón de a5 correcto y después inmediatamente e5 estrategia de casillas negras contra el alfil de las blancas la posición es perfectamente jugable tenemos un peón débil en d6 pero está súper bien defendido tenemos un control magnífico de casillas de los dos colores el blanco tiene problemas con las casillas negras preparamos f5 y si el blanco ataca en el ala de dama hacemos una primero de control para tener la casilla retirada b7 y luego podemos seguir nuestro plan con f5 atacando el centro blanco francamente la posición es muy interesante seguramente igualada pero si tú te la has preparado bien vas a venir obviamente con mucha más podríamos decir garra y conocimiento que tu oponente y te puedes llevar el gato al agua un curso muy recomendable fácil de jugar jugada 2 ya g6 o sea casi inevitable una vez que el blanco sale de rey c5 y ahí le colocamos 2 g6 a la primera contra caballo f3 y francamente creo que lo voy a empezar a jugar yo también metes muchas para rápidas es fantástico porque metes muchísimas jugadas que son muy parecidas en la mayoría de variantes tienes un rey sólido el rey en g8 no te lo atacan no hay ataque yugoslavo contra el dragón acelerado tienes que aprender a cambio 3 4 cositas que en el curso te enseñamos y en general opino que se trata de una podríamos decir un arma fabulosa para incorporar a tu repertorio sea cual sea tu estilo de juego espero que te haya parecido interesante esta presentación te animo a probar el primer capítulo gratuito como siempre it's cool y si es de tu agrado compra este mega curso del dragón hiper acelerado un arma fantástica para jugar con negras contra peón rey nos vemos en cheskul venga gracias hasta siempre gracias